El libro de Mateos Mateos 7.24 Esta bíblica que tengo para ustedes es Mateos 7.24 Aleluya Y me gustan el 24 y el 25 Gloria a su nombre Cuando usted lo tenga como un hombre me dice Bueno, todo el mundo tiene referencia a la palabra Dice, cualquiera que me oye esta palabra y la hace Le compararé a un hombre prudente Y que edificó su casa sobre la roca Aleluya Y le vendieron lluvias y vientos Y soplaron Gloria al viento Y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Vamos a orar por esta palabra hermano Inclinen su rostro Oremos y toma asiento Amado Dios te damos gracias en esta tarde Padre amado Padre del cielo Dios te adoro y te amo Gracias Jesús Porque hasta el día de hoy Tú has sido bien bueno conmigo Padre 26 años caminando contigo en el ministerio Gracias Agradezco mucho Papá Por todos esos años Y Padre Agradezco mucho Por este día glorioso Este día precioso Tuyo Papá Que Padre amado Tú vas a hablar a la iglesia Tú vas a decir a la iglesia Lo que tú quieres decir Gracias Papá Porque también a mí Tú me vas a hablar Tú a mí también me vas a Padre a poner Donde tú quieres ponerme Jehová como tú quieres tu iglesia Padre gracias te doy En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo A quien doy gloria A quien doy honra Por siempre Siempre Porque tú has sido bueno Oh Espíritu Santo Gracias porque has sido bueno Conmigo Gracias porque me has acompañado En todo Y has estado conmigo En todo Mi Dios Grandes Son tus obras Gracias Jesús En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Amén ¿Todoemos así en tu hermano? Gloria en Dios Esta cita hermano Que hemos leído Nos habla verdad De la roca ¿Y cuántos saben Quién es la roca? Cristo ¿Quién es hermano? Cristo Cristo es la roca Y aquí nos habla De cuando tú edificas Tu vida Aló En Jesucristo ¿Qué pasa hermano? ¿Se va a caer? No ¿Se lo van a tumbar? No Usted está firme Parado en la roca Que se llama Jesús Amén Ningún viento Ni ninguna cosa En este mundo Lo va a mover de ahí ¿A no? No lo va a mover Porque ese es el Dios Todopoderoso Jesucristo Amén Y cuando usted está parado Bien firme ahí Viene aquel fulano Y viene aquel sotano Y no lo mueve Vienen los vientos Y viene la lluvia No se destruyó Pero qué triste Cuando usted finca En la arena Que ya no es la roca ¿Viene qué? El agua Viene el viento Y hay una destrucción Total Como hemos visto Esos países Que los techos tirados No muy lejos de aquí Cada tercio Los techos Todos ya Volados La gente Con Desgracias Con ruinas Pero eso sucede Entiendan hermano Sucede Porque no está Jesús Cuando Jesús no está Ningún tornado Ni ninguno A lo que se presente Lo verá de ahí Amén Porque está firme En la roca Que se llama Jesús Amén Gloria a Dios Y eso Es lo que quiere Jesucristo Que usted no se olvide Dónde está parado Jesús es su roca Jesús es su todo Amén Entonces Cuando viene aquel Momento duro ¿A quién va a aclamar? A Cristo A Jesús Y dice Isaías 51 Me gusta ese versículo Que el oído de papá ¿Qué pasó? Se entorpeció ¿O no oye? ¿O no escucha? ¿O qué pasó Hermana Mengi? Está atento Está atento Y está escuchando Y está más afinado Dice el versículo Isaías 51 Verso 1 Más el plazo de Jehová No se ha cortado Para salvar tu alma Para levantarte A lo alto Amén El mismo versículo Nos da dos cosas buenas Te muestro Dios Entonces no hay ninguna excusa Hermano Usted no tiene excusa ninguna Para hablar No, no, no No tiene ninguna excusa Porque nuestro Dios Ha estado firme Muestro Dios Va a escuchar Oye bien claro Al justo No al injusto No al que sigue pecando No al que se sigue yendo al mundo A ese no lo va a escuchar Ese va a llamar Su juguetazo Y su cantazo Como dice en Puerto Rico Duro ¿Está bien? Carnarán Todas las tí Por ahí Por ahí Está buscando El otro día Había una predicación De un hermano Te la comparto De que decía Este Hermano Cuando usted conoce a Jesucristo Compartir Bueno Usted tiene ya un mediador Usted tiene ya una persona Que está protegiéndolo Tiene una inseguranza ¿Cuál es la inseguranza? Jesucristo Que cuando usted clama Y cuando va al hospital Usted sabe que todos los vidrios Y todo el asunto Va a correr por el Señor Dios te ordena Gracias Pero lo principal que usted tiene Es que usted acudió a Él primero Claro Estableció los hospitales Estableció los soles ¿No? Y propolicía Lo que usted quiera En la terrenada Pero cuando usted Llega primero Al trono de la gracia Se acerca Al trono de la gracia El Señor Lo va a bendecir Amén ¿Me entiendes? Entonces Dios Lo va a sanar Dios lo va a levantar Pero si usted De menos ocurre Ahí al médico Allá Ya que hermano No Yo quiero las patillas Aquellas Ah bueno Estaría creyendo En las patillas Aquellas Porque esas patillas No lo van a levantar Esas patillas Lo van a llevar Al panteón ¿Cómo lo ve? Si usted se acerca A Jesucristo Y hay que lo hay Hay que lo encuentre Entonces Señor Va a ser grande Maravilla Con usted Y una cosa Quiere Dios Que cuando Dios Hace el milagro Cuando usted recibe El milagro Usted declara Aquí lo hizo Jesucristo Lo hizo Para su gloria Entonces estamos En la roca De Jesucristo Vuestra casa No caerá Amén Y el diablo No podrá tumbar Vuestra casa Porque está pinqueada Está parada En la roca Que se llama Jesucristo Es el fundamento De su casa Amén Gloria a Dios Por eso yo En mi casa Digo Esta es la casa De papi La casa de papá Se respeta Aló Mis hijos Si están ahí En porquería Aquí no me traga basura Porque este es El templo de papá La casa de papi Se respeta Aló Hay un momento Que tenemos problemas Con los hijos Porque ellos quieren hacer Lo que le da la gana Porquería Y quien se yo Traértela Pero usted La casa que Dios Le dio A mi Dios Me dio mi casa Y aquí estoy cerquita De ustedes Yo vivo aquí A un lado Atrás de la escuela Cárdenas Ahí tiene su casa 328 Vivian Drive Ahí vive La mano Y esa casa Se alaba a Dios Esa casa Te predica todo el día ¿Cómo la dicen? Aló 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 Mi Cristo Está todo el día 24 horas Papá Se oye en la radio Se oye en la cocina De esa casa Las palabras del Señor Y alabanzas a mi Rey Aló Iglesia Cuando tú haces esto Cuando tú practicas esto Jesús se está gozando Jesús dice Mira mi hijo Su casa Me alaba Aló Gloria a Dios ¿Se da cuenta? Sí Entonces no hay problema Que la presión Que quiere Eso viene ¿Por qué? Porque está Cristo En su hogar Y Cristo está aquí Amén Y camina Que yo voy para allá Para afuera Y algo para acá Que salgo para allá Y Cristo va cruzando La calle conmigo Yo le digo a Jesús Yo solo no quiero ir Papá Y su presencia No está conmigo Dios lo amó Como dijo José Y tú no estás conmigo Y yo no voy Porque tenemos Que honrarlo a Él Todos Nosotros somos servidores Que Que servimos a Él ¿Me entiendes hermano? No vamos a que me sirva No Yo le sirvo a Él Yo estoy en la calle Y me paro con una persona Y estoy orando Un restaurante Lo que sea Y la persona Está oración Yo interpiero ahí No importa que me vea El policía O que me vea Quien me vea Salud Dios quiere que yo Haga su trabajo En todo lugar Amén Y le doy Gracias a Jesucristo Que ahorita Estoy usando Estas redes De internet Para forzar Esta palabra Para llevar Este mensaje Va a ser grabado Para internet Esto va a salir Esta semana Ahí lo vamos Hasta acá Lo que Dios Está haciendo En la iglesia Agape Es lo que Dios Está haciendo En Agape Amén Alaba 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 Bendito sea Dios Amén Y que bonito Porque nos estamos Moviendo en muchas áreas Como se van a ver Y estamos aquí Hoy Este domingo ¿Verdad? Llevando esta palabra En la iglesia Agape Y yo por aquí Paso todos los días Oye Alaba Alaba Y yo paso Por ahí Por ahí Esta puerta Y yo Papá Dice esta iglesia Papá Derrama unción Ahí Papá Derrama unción Que tu Espíritu Santo Ahí esté Que tu presencia Ahí esté En este templo Paso los martes Y veo que los hermanos Están aquí Y yo orando Paso por ahí Clamando A mi Dios Porque por aquí Es mi camino A la casa Y nada más Estaba en el día Porque por el hermano Libero Por aquí cruza Y dice Buena lista Y me va a pasar En la troca blanca Que traigo Y dice ¿Qué estás a pedir La luz? Me va a verla Pasar por aquí Y yo le doy Gracias al Señor Hermano Porque hasta el día De hoy Dios ha sido bueno Conmigo Me ha guardado He llevado esta palabra Por 26 años Predicando el Evangelio De Cristo Y yo agradezco a Jesucristo Y al hermano Gilles Que me alcanzó 1990 Impacto 90 En el cielo El paso Fui alcanzado Para Cristo Eran sinvergüenza Eran Como llamaban A Pablo Que daba cartas de muerte Y mataba a los cristianos Yo no mataba a los cristianos Nomás los policiaba ¿Te acuerdas? Que trajiste Seguro Pero mire De donde Dios Me sacó ¿Verdad? Es el lodo de Inagoso Es el lugar Lo horrible Que allá me sacó Papá Me dijo Mijo Dije a la hermana Que buscaba una persona Que le gusta Oficial fiesta Yo un hombre De bien tremendo Allá en el mundo Para realizar A todo el mundo Lo ponía a bailar Y a todo el mundo Lo ponía a premiarlo Y bueno Tantas cosas Y hoy En las cosas del Señor Yo digo Papá Papá Así como yo lo hacía allá Pero ahora lo hago Para ti Papi Yo quiero seguir haciendo Y así estoy yo En este movimiento del fútbol Y en la iglesia Que vamos a predicar Yo digo Señor Alú Que tú quieras conmigo Papá Yo lo hago Yo te obedezco Papi Y que las personas Están tocadas A veces yo hermano Quisiera Lo que yo tengo Dentro de mí Y estárselo a otros Para que lo sientan A que sepan Cómo se debe Amar a mi Dios También Que a Dios Hay que amarlo Hay que apreciarlo Hay que Tiene toda la maravilla Que la hay Yo era amigo A mi Dios me sanó De 20 enfermedades Como la hay Cuando yo vine a Jesucristo Yo venía en el mal Tanto el pecado Que traía Lo negro Que estaba Yo pensaba Hermano Que el día jueves Que yo senté a Cristo El viernes Yo me iba con Jesús O me moría Porque yo era Guayando en el barrio Yo no dormía Por tanta basura Hermano Que había Muestra mente Tanta cosa Que había De pecado No podía dormir Sentía que me moría Y si me moría Yo sabía Que hay un infierno Donde yo iba Aló Pero cuando el Señor Me salvó El jueves El nueve Y la noche Dice Mijani Oiga amigo Usted Joncó Usted Hizo lo que quiso ¿Cómo? Me dormí Se dormió Pero bien dormido Y dije Ay Señor De verdad que Dios Es grande Y Dios Me gozaba hermano El día viernes Porque me levanté Pajita Me levanté Y un bolito Me fui a trabajar Al sol Porque ahora Trabajé Por 43 años En la base mixta Y le doy gracias al Señor Verdad Porque me rescató A los 34 años ¿Cómo era? No estaba ni tan viejo ¡Gloria a Dios! 34 años de edad Tenía cuando dejé La lucha libre A los 15 años Me salió Ruin de lucha ¿Cómo era? ¿Eh? Chavito Jovencito Y un saquito Y me echaba Unos toros Y yo Bueno No lo puedo Pero aláve hermano Aláve la gloria Del Señor Dios es bueno Dios es precioso Y hasta el día de hoy Dios ha sido precioso Conmigo Y me ha llevado Por lugares Y lugares Y ahora A través de la internet Dios me ha llevado Hasta Rusia ¿Cómo no? Hasta por allá Andan oyendo Esa La dedicación Del infierno Porque claro Que están caminándose Con un boldón ¿Quién dijo Con un boldón? Si Jesús Es nuestra fortaleza Nos va a fortalecer Para correr Y para ¡Darle al Señor! Amén Dándole la gloria Dándole la honra Al que merece la honra Amén Honrando su nombre Y una de las cosas Cuando la actividad Está en la iglesia Activos en la iglesia No diga no Porque si usted dice no No se lo dice A la hermana Peggy Se lo está diciendo A Jesucristo ¿Entienden? Entonces Jesús Va a tener que hacer Algo con usted Le va a dedicar Un jalón de orejas Y dándole A ver ¿Qué tal? Ay hermano Me dolen las orejas Tengo un dolor tremendo Hermano ¿Qué está haciendo? Póngase cuenta Con papá ¿Aló? ¿Aló? Don Luzmi Don Luzmi Si no quise Jesús Por que cuenta conmigo Amén Si lo hace bien Ese dirá petición No lo hace bien Va a haber Cantazos por ahí Y vienen los cuentazos Vienen, vienen Seguro que vienen Entonces Vamos a Desde hoy Empecemos Con Jesucristo Porque miren No sabemos Si mañana viene el Señor Y usted está Esperando Nada, nada Ven y tal No, no, no Pues sigue Por acá A él que hago No, no, no Dice el Señor Los minutos Los tienes que Aprovechando Y todos En él Todos Como dice el canto En él Me gusta ese canto Que cantamos En él Aleluya Y cuando usted Y cuando usted Lo hace en él Estoy en el fuego Siento fuego Que en el altar Hay fuego 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 Amén Porque esto es lo que hace Jesús Llenarnos Con su presencia Con su presencia Con su sución Amén Pero cuando usted Se afianca en él Cuando usted Se desvela Se agarra La piel Le va a decir A la hermana Hermana Ven y hay culto mañana Hermana Ven y hay culto mañana Hermana Ven y hay culto mañana Y la hermana Pues sigue Como ya Escúchate Y a gozarse Y invita a su vecino Y invita a su amigo Y hermano Ya no cabemos aquí Hermana Aló Aló Te vamos a mover Estas paredes Hermana Ven y Ya no cabemos Ya estamos apretados Así quiere papá Amén Que todos Estén apretaditos Que todos Sigamos acercándonos Y traiendo más Porque una cosa Si te digo Hermano Que estás aquí hoy Dios Está preparado Para el Evangelio Tú has recibido Yo sé que sí Entonces Hermano Lo que has recibido Dice Señor Darlo Desgracia Y que las otras personas Siepan El amán Ven y Predicó este mensaje Trajo esta palabra Hubo A milagros Hubo Tantas maravillas En la iglesia Compartidos Y cuando tú Empiezas a compartirlo Esas personas Van a querer Van a querer ir Ir a escuchar La palabra del Señor Y una de las cosas Congregarse Y venir A la iglesia De papá Lo Amén Aquí no Vamos a ver A mí me gustó Cuando yo estuve En la iglesia Cuando entré a la iglesia Por primera vez Unos dos o tres días Yo dije Ay El pastor Yo aquí sentado No Me tienes que escuchar Digo Yo quiero escuchar Pero yo quiero también Trae gente para acá Tengo una vela Y por qué no la voy a ir ¿No? Y me dice Que no la hayas Yo no puedo hacer Ay hermano Pues trae Pues voy a traer A ver La reviva En chichevi Dijamos Hermano Le he visto Joven se han visto Joven se han visto Joven se han visto Ya nunca viene Y sabe que Hay que romper ¿Y qué crees? Romper Víjito En el 63 Año 63 Y lo arreglé Porque También Dios me dio La mecánica También Dios me Capacito esta cabeza Para componer Los carros Y me acuerdo Que lo compramos Baradito Y yo empecé A componer Con el que más Y lo llené De 30 muchachos De aquí De Riverside Mi hijo el mayor Me estaba ayudando Y yo dije Tú hablas Y dije Que yo me encargo De los demás Y los invité Hacia comida Joven Y esos jóvenes Eran el más ¿Te das cuenta? Que así se puede Que todo es Que usted se mueva En las cosas de Dios Porque ¿Qué dijimos hace rato? Somos servidores ¿Verdad? Venimos a servir A Jesús ¿Verdad? Te comparto esto Para ustedes Se ponen las pilas A ver Y cuando usted Trae un alma de la iglesia Trae cuatro La hermana Peña Y va a estar contenta ¡Ay hermano! Merina O hermano Solís Miren cuántos Trajo hermano Gloria a Dios Dios me lo bendiga más Entonces Vamos a esta cita Bíblica Juan Verso 1 Juan Verso 1 Yo creo que Cuando usted Lo obedece Cuando usted Le hace caso A papá Juan 15 Verso 1 ¿Qué dice Hermana Bíblica? Yo soy David La verdadera Y mi padre Es el verdadero Y todo pámpano Y todo pámpano que en mí Lo lleva fruto Lo quitará Y todo pámpano Todo alguien que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más Fruto ¿Se acuerda? Yo le doy a mi hermana Gracias hermana Aleluya Ese versículo Y yo lo predico Que así Bueno con la hermana También lo toqué Ver la hermana En el programa En el campo El hermano rey Y dice Hermano otra vez Pues la vez mismo Porque el Señor Dice que hay que seguirle Hay que seguirle A este asunto Porque este asunto Tiene que escucharlo bien Claro Cada joven Y cada persona Que está oyendo el mensaje Aleluya ¿Está comiendo? Amén Dice que aquel Que no lleva fruto Será cortado Dice en Puerto Rico Talado Con machete Chico ¿Aló? Con machete Pum Como el Señor Que cuando llegó a la higuera A ver hermano Y que la higuera No le dio nada Ni un hijo ¿Qué dijo el Señor? La maldijo ¿Y qué pasó? Se secó ¿Sí o no? Si usted no quiere Ser secado De lo que es el talado Mío Acércate a las cosas de Dios Habla del Evangelio Habla Comparte con otra gente Traete la gente No la lees Miren Muchos de los que están aquí Tienen como 50 o 20 amigos Yo me llevaba Pero tiene mucha gente Que conoce ¿Aló? Y la madre le dio Y la madre le dio ¿Qué tremendo? Viene nuestro aventamiento A la iglesia ¿Y qué vas a hacer tú, hijo? El hermano Gigi ¿Qué pasó? Dice Gigi se murió ahorita En la noche Estaba caminando en el cielo ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por su cara suena o qué? ¿Cómo? ¿Por qué era bonito Gigi o qué? No, porque fue un siervo de Dios Que trabajó la obra Siempre Y se metió con Dios Todo lo que pudo ¿Aló? Todo lo que estaba su alcance Y Gigi 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 ¿Aló? ¿Satélite? Abrió satélite ¿Televisión? Abrió la televisión En un momento Gigi dijo que era El cabrón del diablo Pero después dijo El hermano Disculpe Porque ahí estoy Totando mis palabras También Aleluya Y el hermano Dijo disculpa ¿Verdad? Pero bueno Es que así Para ver Que uno se Se enamora tanto de Cristo Que ve tanta Porque llega a hacer La televisión Y es cierto ¿Verdad? Porque está en una basura Mucha basura ahí Pero las predicaciones Estas son buenas ¿Entiendes? Entonces Ese siervo Allá en el cielo Cuando yo Yo me imagino ¿Verdad? Yo no Yo no he revelado Sabía esto Pero yo le pido Yo revela A veces yo revela Entonces El señor dijo Mira amigo Mira Desde aquí Hasta por allá A ver cuánto A ver si Distingue todo eso Por ahí Y yo me imagino Que Gigi Gigi Ay Son millares de alma Ganadas Para el reino Eso es lo que Dios quiere De nosotros Que millares Seamos ganados Para el reino ¿Me entiendes? El señor ha dicho Que da un poquito Pero si tú trabajas Ese poquito Se va a multiplicar Vamos a hacer Muchos más Yo estoy trabajando En el campo de fútbol Y me llevo Dos mil ochocientas Jóvenes Ochocientos Dos mil ochocientos jóvenes Ganados Y entre ellos Abuelitos ¿Cómo lo veo? Abuelitos Con Cristo Algunos Ya se fueron Porque yo empecé En el noventa y seis A llevar esta palabra A los campos fútbol Hasta el día Hoy Y Darío me da Fue Para Estar ahí Ahí me dijo Un viejito Hermano Y me dice Oye hermano Y usted es católico ¿Y esto qué tiene que ver? A mí no me importa Que usted sea católico O que sea Lo que sea usted Yo lo que sé Que hay un Cristo Aquí conmigo Y es el que lo va a cambiar Yo no lo puedo cambiar Nada hermano Y no puedo dar nada ¿Aló? Pero mi Dios Que está en mí Y Jesucristo Que está en mí Él es el que va a trabajar Él es el que va a hacer La cosa Y un día Digo el Señor El día que tú lo hiciste Me dijo Hasta que ya llegamos Hola Eso me reveló Con un gusto Le digo Papá El día que tú digas Tú fuiste Hasta ahí terminó Hola ¿Habla Dios o no habla? Porque a Dios Hay que darle la honra La honra y la gloria Este es Y Dios no comparte Su gloria No, no, no Aquí no es el hermano Rivera Aquí no es con el Rivera No, aquí es Jesucristo Entonces lo está haciendo Para Él No para mí No para Maramegi Ni para el hermano Pastor No, es para Jesús Recuerde que todo es para Cristo Nosotros somos servidores de Él Somos, ¿verdad? Vasos que Dios usa Para honra Pero hasta ahí Ya lo demás es Dios Usted me dice A mí hermano Usted vino y recibí la camisa No, no, no Yo no hice nada Discúlpeme Quien lo hizo es mi Cristo Decirle la gracia a Él Dele la gloria a Él Porque yo soy siervo Como usted sierva ¿Me entienden? Yo no Yo lo visité en este día Subí con ustedes Me he gozado En esta iglesia Primera vez que piso En la iglesia de Agape Todo el tiempo que he pasado por aquí Mi esposa fue la única Que vino a esta iglesia Le tocó un martes Con los estudios Que estuvieron aquí Y me acuerdo que yo la traje Me acuerdo que yo la traje Y la bajé Y me fui Porque se lleva hasta un compromiso No pude pasar con ella Pero ella sí ha venido A esta iglesia Ella fue la que me platicó Como está todo Y me gozo con mi esposa Porque mi esposa Fue la primera que vino A los caminos del Señor Y yo después seguí yo ¿Y sabe cómo vine yo? Por un canto Solo Dios hace al hombre feliz Ese canto Mi hija nos tocaban en la casa Y yo nos lavaba los trastes de la casa Y estaban en la cocina Y yo acá Pues bien desvelado Bien tomado Lo que usted quiera Y toda una vida Mundana que vivía Miserable Porque es cochina Lo más feo que hay No se lo deseo nadie Y ese canto Bueno Ella lo cantaba Llegaban a la iglesia A las doce Una de la tarde Y empezaban a cantar ese canto Y ese canto Llegaba a mi corazón Y yo preguntaba Pues si Dios Hace feliz al hombre Pues porque a mí no Yo creo que a mí también Entonces ahí fue Dios Tratando por mi corazón Cuando yo empecé a meditar En ese canto Es cuando tú Pruebas un poquito de Cristo El Señor te da La cucharada Vamos Échale Vamos Ahí va la otra Ahí va la otra No la tapa Abre la boca Y ahí va Y empieza la cosa A ponerse más bonita Me acuerdo que Cuando me convertí A Jesucristo Yo empecé a llorar Yo no sabía por qué lloraba Pero un llanto Me entró ahí En la escuela de Isleta En el fío De la escuela de Isleta Estaba la campaña Y yo empecé a llorar Y un hermano me decía Hermano Rivera Y yo no soy hermano Si no soy tu hermano Tú eres chichando Pero yo no soy chichando Yo empecé verde Tremendo Y en esa sabiduría Que traía Jesús trató Digo Ah sí Mi hijo chiquito Tú vas a ser mi hijo Y gloria le doy Al Señor Le doy gracias a Jesús Porque ese día jueves Me convertí a Jesucristo Entonces el Señor Le salgó Y yo pasé hasta el frente Y vuelvo Y repito Desde entonces Estoy trabajando La obra de papá Aún no dice mucho Hermano tiene que preparar Tiene que ir a la escuela A mi casa Tiene que Yo tengo un maestro En el cielo hermano Y ese maestro En el cielo Está trabajando conmigo Pero duro Y yo me empecé A memorizar Hasta las citas bíblicas De la vida Yo las tenía así ya Y me preguntamos A esto Y ah bueno Sí cierto Esa es Ya no bueno Vamos bien Y aquí el Señor Tenía un propósito Para mi vida Y aquí está El propósito De nuestro Señor Jesucristo Para la vida De nuestro hermano Tony Rivera Y lo doy gracias A Jesús hermano Porque hasta el día De hoy Me he guardado para él Hasta el día de hoy Yo no he tirado La toalla Ni he pasado por Tragos amargos He pasado por cosas duras Algunos pastores Me han cerrado la puerta Me han hecho Tantas y tantas cosas Pero yo digo El pastor de pastores Me quiere Y como él me quiere No importa Lo que el mundo diga Amén Mientras él me dé Mientras él me bendiga Mientras él esté conmigo Yo camino para adelante Aleluya Alabado sea Jesús Y Dios Hasta el día de hoy Ha sido bien bueno conmigo Amén Dice mi esposa ¿Usted es el chifle del Señor? Pues hoy es un chifle Porque todo me concede Papá Esas trocas Se las pedí el Señor Ni me las dio Yo estaba en unas trocitas viejas Hermano Carros que se me quedaban En cada esquina Y dije Señor ya la me esco bueno Y mire Me dio una 2007 Y gracias a Dios Me ha llevado Para todos lados Estas trocas Jalado el trailer Y todo Desde el Evangelio del Señor Ahí estamos ¿Y quién hace esto? Se llama Jesús Vuelvo a la bendición Él paga bien Tenemos un patrón precioso Tenemos un Dios precioso Un Dios que nos ama Amén Y nos ama Con amor profundo Amén Hoy que es el día del amor Ve el regalo precioso Que Dios te dio ya Amén Aceptaste a Cristo Jesús te regaló a Jesús Dios te regaló A su hijo amado Jesús Para muestra pide Amén hermanos ¿Te han gozado hermanos? Amén ¿Sí? ¿Has recibido la bendición? ¿Sí? A esta es la gloria A esta es la honra A esta es lo duro A esta es lo duro al Señor A esta es una fuente palma papá Amén A la de su gloria Exacto en nombre del Señor Y que bueno cuando usted Está firme del Señor Jesucristo Y su casa ¿Qué pasa? No se va a caer Amén Porque está piencada En el Señor Jesucristo No está en la arena Aleluya La que está en la arena Se deshizo Y quedaron ruines Así que hermanos Acérquete al Señor Abrázate de Jesucristo Si en algo le has fallado hoy Mira O mi hijo Le has fallado al Señor Pídele perdón Gloria a Dios Pero no lo dejes Aleluya Porque Cristo te ama Él ha pagado un precio fuerte Por nosotros Para que tú lo dejes No lo dejes Mi hermano Acérquete más a él Y te dan por ahí un cocotazo Porque la hermana Peggy te regañó Acerca el regaño de ella Porque sabes ¿Qué lo está haciendo? El regaño no lo está haciendo La hermana Peggy Lo está haciendo Jesucristo A través de ella Pero lo está haciendo Para ti Para tu bien Y para que tú Prosperes Y salgas adelante En la hoja del Señor ¿Está conmigo? Al momento que el pastor Me daba uno que Yo también Me quedaba calladito Mi hermano Yo era no vecina No me queda nada Que decir Si me voy a eso yo ¿Qué lo voy a regalar a usted? Está bien Para eso lo puso papá Para que me corrijan ¿Verdad? Entonces hay que aceptar La corrección Que nos dan Y no enojando Y decir ¿Sabes qué? Ya me voy a esa iglesia Porque la hermana Es que gallones No, no, no Usted está cometiendo Una roma Usted va a ser Una no vecina Oye Porque el problema Es usted No es la pastora No es la iglesia No es los diáconos Es usted La del problema Y el problema Lo tiene que resolver usted Porque cuando quiera que vaya Va a ser el mismo problema Luego Usted no se está sujetando Eso es todo Sujétese Y verá que Que esto funciona Que le dicen ¿Sabes qué hermano? Lo puse ahí en el parque Y no lo hizo Y lo voy a poner ahora En disciplina Ah, esta es la disciplina El pastor y la pastora ¿Entienden? ¿De verdad hermano? Tranquil ¿Y qué? ¿Estamos bien con quién? Con Jesucristo No con los pastores Con Jesucristo Porque la hermana Mira este muchacho Bueniente No No se pingó Ni dijo nada Mira ahí está sentado No voy a decir Entonces ya La hermana Me dijo Es el malante Vamos Vuelve otra vez Y le da la oportunidad Porque el Señor Es de muchas oportunidades Dios nos da muchas oportunidades A todos A todos No nos han cerrado la llave No nos han parado la vida Sino que todavía Estamos vivitos Aunque hemos cometido Falta contra el Señor Dios todavía nos tiene vivos Porque Dios Cada día tiene una esperanza De nosotros Más Jesucristo Muestro abogado ¿Aló? Está trayendo por nosotros Dice Mira el hermano Ulano Está haciendo esto Y Jesús dice Jesús Pero el hermano Pérez Está haciendo esto Y dale una esperanza más Señor Y Dios Da sensas Porque Jesús Está pidiendo a la papá Imagínenselo así Que Jesús está vendado ahí A la dieta del Padre Y dice Señor Mira El hermano Sánchez Pues falló papá Pero no es la esperanza Es el hermano Sánchez Que se ponga la pila Y la pastora se va a encargar Y entonces ya la hermana Ven y le meten Y ya el Señor Ahí está Y ella Siente una carga Va a decir la hermana Siente una carga por usted hermano Y es que el Señor Ya le informó a ella ¿Se da cuenta? Porque Dios va a usar A lo que Dios tiene En el templo Dios la puso a vuestra hermana Dios la va a usar Dios va a soltar La otra de ella Y a través de sus labios Usted lo va a escuchar Lo que Dios quiere ¿Usted lo quiere decir? Oído afinado Para escuchar Lo que nuestra hermana Ve y soltó Porque al momento Que yo estoy En una iglesia Y el mensaje Yo lo tomo propio Ah pues eso soy yo Se llama Tony Y lo agarro Y me acudillo Y me digo Papá perdón Y la hermana No me se dedica A mí verdad No me digo Usted No nos manejamos No por el nombre No por lo que está predicando ¡Aló! ¡Mai! Yo soy esta persona Entonces ¿Qué hay que hacer? Con la jodilla Porque cuentas con él Y si lo haces Fiel para perdonarte Señor Ahí está Y recibe el toque Señor Yo cuando no siento La bendección Yo cobro hermano Yo me tengo Ahí si la hermana Cierra la puerta Que está haciendo No vale que me dejen En el trabajo Pero ahí me quedo Hasta que no reciba De papá Yo no me voy ¿Cómo la veo? Una vez llegó En la iglesia Ya canotí Eso fue la primera pasada Y yo sentía Una carga Y me entierro Al cari No aquí voy a derramarme Señor Tú me tienes que Contestar ahorita Papá Y me acuerdo Que al último Llegó una jovencita Y me puso En la mano Y me dice Señor Que él está de acuerdo Contigo Y dije Ay papá Que bueno Para que vea Que Dios habla Para que vea Que Dios contesta Solo usted tiene que orar No quiero orar Un segundo y levantarse No Tense allí Hasta que usted reciba La opción Hasta que usted reciba La confirmación del Señor No se muera No hay que llorar Un minuto Ya No No Esta es nuestra oración Y ellos Señor Los discípulos No han podido Darme una ola Casiquiera O sea Yo todos Alborotar otra Entonces Dios Quiere que tú Te rindas allá Y si más tú Te rindas allá Dios Te va a bendecir Creo Que la opción Va a llegar A tu vida Que el Espíritu Santo Va a llegar ahí Y que Jesucristo Ahí está allá Aló ¿Verdad que sí? Pongámonos de pierna Gracias Le damos al Señor Agradezco mucho A muchas buenas pastores Que nos hayan invitado En este domingo Gracias